Muchas gracias, maestro Costa Aurelio Sosolivier. Para la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, es un gran honor siempre contar con invitados que tienen una gran experiencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy no es la excepción. Nuestra invitada, la maestra Elizabeth Magaña Villegas, es una experta en el tema y nosotros nos sentimos muy honrados de contar con su presencia. Estamos completamente seguros de que será un gran evento y esto va a permitir que nuestra asociación con este tipo de conferencias técnicas y posteriormente con nuestras conferencias científicas, vayamos permeando en la sociedad mexicana y muchas personas deseen pertenecer a nuestra asociación. Bueno, como bien decía el maestro José Aurelio, esta conferencia está en el marco del Día Interamericano de la Calidad del Aire. Estamos trabajando con la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS. Nosotros somos el capítulo mexicano. AIDIS es una asociación, es la más antigua en el continente americano desde 1948 y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a la AIDIS y saber que hoy tenemos invitados desde Bolivia, desde Guatemala, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay, Ecuador y Nicaragua. Y nosotros deseamos que esta conferencia sea del agrado de cada uno de ustedes. Entonces, también queríamos comentarle que a todos los miembros, ¿verdad? Todos los miembros de la MICA que escuchen todas las conferencias técnicas se van a hacer acreedor a un reconocimiento al término de este ciclo de conferencias de una constancia con valor curricular firmada por AMICA y AIDIS con el tema de tópicos selectos en Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental. Nos sentimos muy orgullosos de contar con invitados importantes como son nuestros miembros y de invitados también, ¿verdad?, de otras asociaciones, de otras universidades, de otras partes, de México y de otros países. Y nos sentimos también muy orgullosos, como siempre, que nuestra Junta de Honor, ¿verdad?, de la MICA esté presente. Le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Moller, que está con nosotros aquí acompañándonos. Y eso siempre nos ayuda a nosotros, pues, a seguir, a motivarnos, ¿verdad?, de que contemos siempre con el respaldo de nuestra Junta de Honor. Para no hacer larga esta presentación, quisiera agradecer a la ingeniera Guadalupe Hernández Jerónimo, quien es nuestra directora de Asuntos Estudiantiles, AMICA Joven, quien ha sido la que ha estado, ¿verdad?, organizando esta conferencia técnica. Y así van a estar todos los directores de nuestra asociación, nuestros directores de Agua Potable y Sanamiento Urbano, Agua Potable y Sanamiento Rural, Residuos y Sustancias Tóxicas, Calidad del Aire, Análisis del Ciclo de Vida, Energía Renovable, Cambio Climático y Sustentabilidad, Educación y Cultura Ambiental. Ellos mismos también van a estar trabajando, ¿verdad?, y vamos a traer a otros invitados. Pero hoy es el Día de los Jóvenes, ¿verdad?, de Asuntos Estudiantiles, AMICA Joven, y le queremos dar el uso de la voz a la ingeniera Guadalupe para que presente a nuestra invitada, que nos sentimos muy orgullosos de tenerla con nosotros. Y bienvenida, maestra. Y ahora hacer el uso de la voz a la ingeniera Guadalupe para que continúe con este programa. Muchas gracias a todos por su presencia y esperemos que disfrutemos esta tarde con esta gran conferencia. Así es. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos nuevamente. A continuación me permito leer una pequeña reseña de la trayectoria académica y profesional de la maestra en Ingeniería en Sistemas Ambientales, Elizabeth Magaña Villegas. Como egresada de la licenciatura en Física por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el trabajo de la maestra Elizabeth Magaña ha estado ligado al mundo físico y al ambiente, por lo que decidió realizar estudios de maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas Ambientales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, lo que le permitió participar en los proyectos Mantenimiento y Asesoría para la Operación de la Red de Calidad del Aire ubicado en la parte sur de Tabasco y norte de Chiapas en instalaciones de Pemex y determinación de las distancias de afectación por contaminación atmosférica de las instalaciones petroleras en el centro de Tabasco y norte de Chiapas. Ha participado como responsable y colaboradora en diversos proyectos de investigación orientados al desarrollo de modelos estadísticos y estocásticos para la predicción de la contaminación atmosférica, tanto en el ambiente exterior como en el interior, de los cuales se han obtenido los productos un programa de cómputo modular para modelos gaussianos de dispersión atmosférica y estimación de radios de afectación debido a fugas de especies tóxicas, un modelo para pronóstico de variables ambientales en Villahermosa mediante modelos de redes neuronales artificiales, un modelo para la predicción de la calidad del aire en base a PM2.5 en Mexicali y Baja California mediante la aplicación de una red neuronal artificial, software web para información y pronóstico de calidad del aire en tiempo real y análisis de tendencias temporales y Aircast Software, una aplicación para dispositivos móviles para concientizar a la población sobre los niveles de contaminación debido a actividades cotidianas dentro del hogar. Entre sus principales publicaciones podemos encontrar el Quality Trend and Proposal of a Web Application for the Atmosphere Monitoring Network en México en el año 2020 y también Endure Air Quality Modeling on University Buildings in Tabasco, México en el año 2018 y Closing an Approach Applied on an Artificial Neural Network Model to Predict PM10 in Megacities de México en el año 2016. También ha participado en congresos nacionales e internacionales de investigación como el Congreso Internacional y Nacional de Ciencias Ambientales y el Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad del Aire y Salud Pública y el Congreso Innovación y Avances Tecnológicos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco. En el año 2015 se publicó el libro titulado Introducción a la Modelación de la Calidad del Aire, del Agua y del Transporte de Contaminantes en el Suelo, el cual es producto natural del grupo del trabajo al que pertenece. Una de sus metas profesionales a mediano plazo es consolidar un canal de información y comunicación no solo con los estudiantes sino con la sociedad en general para mantenerla informada sobre los problemas de contaminación del aire y establecer programas y estrategias para reducir los riesgos a su salud. Es por ello que desde septiembre de 2015 creó y mantiene vigente el portal web Hablando al Aire. Ahora cedo el uso de la palabra a nuestra ponente. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias. Buenas tardes. Antes de cualquier cosa quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental por invitarme a platicar con ustedes un tema de gran interés y sobre todo de gran pasión para mí. Muchísimas gracias al doctor José Ramón Lainez Canepa y a todo su valioso equipo. Es un gusto estar con ustedes de esta parte. Vamos a empezar la plática en la siguiente diapositiva por favor. Vamos a la plática la dividí en cuatro rubros importantes. Primero platicaremos sobre la contaminación atmosférica y su relación con el cambio climático. Después revisaremos los principales efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de las personas. En un tercer momento analizaremos la contaminación del aire ambiente y la contaminación del aire intramuros y cerraremos la plática tratando de establecer algunas ideas sencillas de lo que podemos hacer ante esta problemática. La siguiente por favor. Empecemos por reconocer que cada día es más frecuente que escuchemos noticias relacionadas con la contaminación del aire y cómo esta afecta la salud de las personas en la radio en el periódico incluso ahorita con las cuestiones del COVID se ha hablado mucho sobre cómo influye la contaminación del aire en los contagios de COVID. Los hallazgos recientes de estudios epidemiológicos realizados tanto en un contexto poblacional como ocupacional además de muchos estudios toxicológicos que se han hecho de exposición de los seres humanos a la contaminación indican que las concentraciones que hoy observamos en muchas de las ciudades sobre todo en ciudades grandes como la Ciudad de México por ejemplo implican riesgos para la salud y debido a esto y debido a esto se ha tratado de estudiar o de analizar los límites máximos permisibles que se podrían establecer tanto en las ciudades de México como en el resto del mundo. La siguiente por favor. Al respecto hay dos términos que me gustaría que platicáramos el término de emisión y el término de concentración. pero para esto es importante que lo entendamos como un proceso vamos a hablar del proceso de contaminación. La siguiente por favor. Las emisiones son diferentes contaminantes que son lanzados a la atmósfera por fuentes que pueden ser naturales como las exhalaciones de los volcanes o pueden ser artificiales o tropogénicas que son todas aquellas que están asociadas a las actividades de las personas por ejemplo el uso del automóvil o el uso de algunos productos que requieren la industrialización el proceso de combustión como podría ser el quema de llantas o algo un poquito más sencillo podría ser una carnita asada ahí en el patio de nuestra casa. la siguiente por favor. Una vez que son emitidos los contaminantes estos se mezclan en los primeros kilómetros de nuestra atmósfera y en la parte de la tropósfera donde se desplazan libremente y se distribuyen de forma homogénea. Esto va a favorecer que hayan formaciones ya sea a través de transformaciones químicas o a través de reacciones fotoquímicas. Una de las reacciones fotoquímicas que más nos que más nos interesan a nosotros cuando estamos estudiando la contaminación del aire es justamente la formación del ozono ya que el ozono es uno de los contaminantes como vamos a ver un poquito más adelante que más afecta la salud de las personas. En estos procesos participan los contaminantes que pueden generar nuevos contaminantes a los cuales vamos a llamar contaminantes primarios y estos van a generar otros contaminantes que no van a tener necesariamente las mismas condiciones o los mismos impactos que tuvieron sus precursores. La siguiente por favor. En este sentido a los contaminantes que se generan de una fuente les llamamos contaminantes primarios y a los que se generan a partir de estos primarios les vamos a llamar contaminantes secundarios. Hay contaminantes que se pueden generar tanto que pueden ser tanto primarios como secundarios como por ejemplo pueden ser las partículas. La siguiente por favor. posteriormente estos contaminantes ya sean tanto primarios como secundarios van a pasar de un compartimento ambiental a otro o se van a diluir en alguno de estos compartimentos. A esto nosotros le vamos a llamar dispersión y este proceso puede estar influenciado principalmente por nuestras condiciones meteorológicas. el transporte de estos contaminantes se va a ver afectado principalmente por la topografía del terreno. Por ejemplo en el Valle de México el valle como su nombre lo indica es como si fuera un cuenco y muchos de los contaminantes que se generan en la Ciudad de México no pueden dispersarse demasiado no pueden moverse mucho ¿por qué? porque la topografía las las montañas que hay alrededor no les permiten moverse más allá de este valle entonces cuando nosotros tenemos condiciones meteorológicas que son adversas van a van a favorecer la acumulación de nuestros contaminantes la siguiente por favor después de todo este proceso complejo el aire lo que lo que queda en el aire lo vamos a llamar concentración y eso es lo que puede afectar tanto a las personas como al ambiente a las concentraciones a estas concentraciones les vamos a llamar inmisión y este mucho de la mucho de la afectación que perdón mucho del estudio que nosotros hacemos sobre la inmisión por lo general está enfocado a analizar cómo afecta la salud de las personas sin embargo como dije hace rato también puede afectar al ambiente un ejemplo son los aerosoles que contribuyen al cambio climático la siguiente por favor si nosotros resumimos lo que acabo de platicar lo podríamos resumir en esta gráfica emitimos contaminantes estos contaminantes se transforman se incluyen se transportan y una vez que pasa todo eso estos retornan a la superficie terrestre y se incorporan ya sea a océanos al suelo a la nieve etcétera este retorno puede ser a través de deposición húmeda como puede ser por medio de la lluvia la nieve la niebla el rocío o en menor medida a través de una deposición seca que sería a través de fenómenos gravitacionales o de absorción los receptores de estos contaminantes suelen ser las personas el ambiente y la infraestructura como comenté anteriormente la mayor parte del estudio de la contaminación atmosférica se enfoca a la afectación que tienen las personas sin embargo no es la única no es el único receptor que se ve afectado por los contaminantes del almohada ok vamos a empezar a platicar sobre el ambiente la siguiente por favor cuando platicamos del cambio climático es importante distinguir que el clima de la tierra depende del equilibrio radioactivo de la atmósfera el cual a su vez depende de la cantidad de radiación solar que ingresa al sistema y de la concentración atmosférica de algunos gases variables que ejercen un efecto invernadero natural a estos gases les llamamos gases de efecto invernadero y tienen la capacidad de absorber y remitir las radiaciones de onda larga que provienen del sol y las que se reflejan de la superficie de la tierra hacia el espacio controlando así la energía natural a través de un sistema climático los gases de efecto invernadero se encuentran de forma natural en nuestra atmósfera pero también son generados por la actividad antropogénica de hecho el panel intergubernamental de cambio climático ha establecido que el cambio climático principalmente se debe a la generación de estos gases de efecto invernadero pero por actividad antropogénica el clima debe de alguna forma regularse cuando hay estos incrementos cuando nosotros como seres humanos estamos generando una cantidad excesiva de gases de efecto invernadero el clima debe de realizar estos ajustes y por lo tanto genera un aumento en la radiación infrarroja que es absorbida por estos gases en la capa inferior de la atmósfera este ajuste genera lo que nosotros conocemos como cambio climático que se manifiesta en un aumento de la temperatura global que genera un incremento en el nivel del mar cambios en los regímenes de precipitación en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos y en general en muchos de los de estos variables climáticas pero además también tiene impactos como en la agricultura en los recursos hídricos en los ecosistemas en la salud de las personas entre otros ¿cómo afecta la contaminación del aire al clima o cómo influye en el cambio climático? Vamos a poner un ejemplo los aerosoles atmosféricos el aerosol son partículas muy pequeñas que están suspendidas en la atmósfera y cuya composición es una combinación de sólidos y líquidos que influyen sobre el clima ya sea de forma directa o indirecta por ejemplo los aerosoles generados de la combustión incompleta de productos derivados del petróleo cambian las propiedades ópticas de las nubes y se comportan como si fueran objetos oscuros o sea nosotros cuando tenemos por ejemplo cuando supongamos que la mitad del planeta nos ponemos de acuerdo y hacemos una carne asada entonces se van a generar aerosoles finos 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 como si fuera hollín y este hollín va a subir a las nubes y estas nubes ya no van a ser blancas se van a empezar a poner como un poquito grises y al ser un objeto más oscuro que es lo que va a hacer va a absorber más radiación solar ok la siguiente por favor la siguiente por favor ay no perdón la anterior perdón por otro lado la combustión de fuentes de energía fósiles como el carbón y el petróleo no solo genera bióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero sino que también liberan a la atmósfera pequeñas partículas de ceniza y compuestos de azufre que reflejan la luz y entonces estas lo que hacen es disminuir la capacidad que tiene para alcanzar la radiación y generan un efecto de espejo causando un efecto de enfriamiento este efecto de enfriamiento puede ser un poquito delicado porque muchas veces este efecto de enfriamiento ha contrarrestado lo que es el calentamiento de la tierra y entonces muchos estudios han contrarrestado el calentamiento global pensando en que no existe ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos análisis cuando se estudia el enfriamiento debido a las partículas que alcanzan la parte de la atmósfera la parte ¿cómo se dice? que reflejan la luz del sol en la atmósfera y que generan este efecto de espejo y aquellas que están siendo absorbidas por las nubes cambiando el comportamiento de las nubes y por lo tanto absorbiendo mayor radiación solar la siguiente por favor esta contaminación ha este ha traído como consecuencia que por ejemplo cambios en la fotosíntesis de algunas de algunas plantas hace ratito mencionaba yo que entre los cambios que se tiene es por ejemplo en la agricultura en las sequías muchos de estos cambios se deben a los cambios en la fotosíntesis bueno las sequías de alguna forma también están afectando la producción de alimentos a nivel mundial y bueno por supuesto la formación y composición de nuestras nubes está cambiando ¿ok? los aerosoles tienen mucha mucha influencia en el tiempo de vida de las nubes y la precipitación que de ellas se genere otro ejemplo que puede que podemos que podemos platicar sobre los aerosoles es por ejemplo la deposición que tienen estas partículas en la nieve cuando las cuando nosotros tenemos partículas muy oscuras que se depositan en la nieve estas cambian el porcentaje de radiación que puede que puede reflejar y por lo tanto el que incide sobre ellas ¿ok? por supuesto que esto que les estoy platicando ha generado muchísimo debate entre la gente que estudia las las cuestiones de cambio climático los que están a favor y los que están en contra de del tema sin embargo hay muchos hay mucha evidencia hay mucha evidencia científica para para sustentar que efectivamente los aerosoles pueden estar generando dos efectos uno el efecto espejo y el otro el cambio en la composición y de las nubes de las nubes perdón que los vuelve objetos más oscuros y por lo tanto que absorban más radiación solar los detractores de estas de estas ideas ellos dicen que no no lo ven como problema porque debería debe debe de tratarse nada más de zonas donde están contaminadas y por lo tanto no debe de ser este un problema global sin embargo hay que tomar en cuenta que podemos estar divididos políticamente y geográficamente pero el aire no tiene fronteras y ecológicamente todos estamos entretejidos entonces lo que se genere en una zona contamina o afecta a las otras de hecho si nosotros estamos generando muchos contaminantes aquí tarde que temprano estos contaminantes van a llegar al viejo continente ¿por qué? porque estamos estamos en un mundo circular y nuestros aires están circulando entonces es muy importante que no sea cuando estemos hablando de problemas de calidad del aire de contaminación atmosférica perdón no se no localicemos nuestro problema a una zona y decir bueno yo no me voy a preocupar por lo que están haciendo los los otros países o los otros estados o las otras ciudades porque yo voy a controlar lo que estoy haciendo aquí o yo o puedo generar lo que a mí se me dé me dé la gana y no me importa si los demás qué es lo que los demás estén haciendo porque lo que nosotros estemos haciendo aquí les va a afectar a las ciudades de al lado y viceversa lo que las otras ciudades estén haciendo nos van a afectar a nosotros la siguiente por favor platiquemos ahora de cómo la contaminación atmosférica afecta a las personas primero es importante distinguir que existen seis contaminantes que han sido denominados contaminantes criterio de los cuales existen plena evidencia de su afectación en la salud de las personas ellos sobre todo sobre ellos perdón existen normas que establecen los límites máximos permisibles de estos contaminantes en el aire la siguiente por favor sin embargo no son los únicos contaminantes que hay en el aire esa es una parte importante que tenemos que tomar en cuenta se hace el estudio sobre los contaminantes criterio pero existen muchos contaminantes que pueden estar en el aire de hecho la organización mundial para la salud dice que más del 90% de los niños en el mundo respira aire que contiene sustancias tóxicas de acuerdo con estudios en México y en el mundo el contaminante criterio de mayor preocupación son las partículas estas pueden generar afectaciones desde infecciones respiratorias enfermedades cardiovasculares hasta cáncer de pulmón el material particulado es una mezcla compleja de sustancias en estado líquido sólido que permanecen suspendidas en la atmósfera por periodos variables de tiempo va a depender mucho de las condiciones ambientales y del tamaño de la partícula de acuerdo con su diámetro aerodinámico estas pueden clasificarse como partículas menores o iguales a 10 micras que son las que conocemos como PM10 aquellas que son menores o iguales a 2.5 micras que son las conocidas como PM2.5 y aquellas que son las menores o iguales a .1 micras que son las PM.1 que estas se conocen más como super ultrafines el tamaño es un parámetro importante para caracterizar el comportamiento de las partículas en la atmósfera y por ende la concentración a la que puede estar expuesta la población entre más pequeña es la partícula es más fácil que penetre en nuestro sistema y bueno es más difícil que nosotros la podamos expulsar cuando la ingerimos cuando nosotros respiramos un aire que tiene material particulado grueso más o menos alrededor de las de tamaño más o menos PM10 nosotros la podemos respirar y nuestro sistema respiratorio de inmediato va a ser una respuesta para sacarla entonces a veces empezamos a toser empezamos a estornudar y es una forma en la cual nuestro cuerpo está reaccionando y está tratando de expulsar este material particulado sin embargo si la partícula es muy pequeña esta tiene la capacidad de entrar más profundamente y es más difícil que la expulse vamos a entender bien esto las PM10 se van a se van a depositar en nariz boca y laringe si por eso podemos en un momento determinado si nuestro sistema inmune está bien fortalecido podríamos tratar de expulsarlo las PM2.5 se depositan fundamentalmente en el tracto bronquial y pueden incluso ingresar a los alveolos ya es más difícil que las podamos expulsar a través de un estornudo o de la tos y las partículas ultrafinas se depositan mayormente en los alveolos incrementando bastante la posibilidad de que penetren las membranas y lleguen a otros órganos incluso al torrente sanguíneo entonces entre más pequeña es el material particulado más fácil de penetrarse en nuestro cuerpo y tiene mayor capacidad de dañarnos eso es con respecto al tamaño de la partícula pero la partícula se genera dependiendo de la fuente que la está provocando esta partícula va a tener composiciones diferentes no es lo mismo una partícula que yo estoy generando porque hice un proceso de barrera en mi casa y lo que hice fue que el polvo lo hice pequeñito y levanté por proceso de resuspención levanté material particulado a generar una partícula que la estoy produciendo a través del asado de una carne o el material particulado que se produce cuando yo estoy conduciendo un vehículo entonces por ejemplo este último caso son partículas cuya composición química van a tener hidrocarburos entonces el tamaño de la partícula me genera una afectación en mi salud pero también de que está compuesta la partícula también me va a afectar en general las partículas están conformadas por núcleos de carbono y por compuestos orgánicos e inorgánicos algunas de las partículas pueden contener material biológico como pueden ser polen espora virus o bacterias hay que recordar que el material particulado al estar ahí suspendido en la atmósfera puede ser ideal para que se desarrolle todo este material biológico del que les estoy platicando la mayoría de los estudios apuntan a que el mayor impacto en la salud de las partículas lo originan compuestos altamente tóxicos y cancerígenos como el carbono elemental compuestos orgánicos como podrían ser los hidrocarburos aromáticos sulfatos nitratos y muchos metales por ejemplo cuando nosotros vuelvo al ejemplo que estaba manejando desde el principio las carnes asadas si nosotros acostumbramos a hacer carnes asadas todos los fines de semana lo más seguro es que vamos a estar inhalando una cantidad excesiva de material particulado con un compuesto alto en carbono elemental si nosotros trabajáramos en un taller mecánico lo más seguro es que estemos expuestos a estar inhalando material particulado con una composición de hidrocarburos si nosotros trabajamos en la minería por ejemplo lo más seguro es que estemos expuestos a material particulado con una composición alta en metales la siguiente por favor en general la exposición a los contaminantes atmosféricos se asocia con diferentes daños en la salud humana y la magnitud de los efectos depende de la concentración que se encuentra en el aire de la dosis que inhalamos del tiempo en el cual estamos inhalando esa dosis y de la frecuencia de exposición así como de las características de la población que está expuesta en términos generales así siendo muy simplista dosis muy altas pueden generar efectos agudos tiempos prolongados pueden generar efectos crónicos los efectos agudos son los que estudiamos con más regularidad de hecho cuando los gobiernos se están notificando sobre la contaminación atmosférica lo están haciendo a través de los datos diarios y por lo tanto están analizando más el efecto agudo o sea qué tanta concentración se va alcanzando en algún momento estos efectos agudos pueden afectar tanto la morbilidad como pueden provocar la muerte cuando nosotros tenemos concentraciones muy altas de contaminantes en la atmósfera es las personas que son susceptibles pueden tener un agravamiento en sus enfermedades incluso pueden tener una disminución en su capacidad respiratoria la siguiente por favor algunos de los efectos los podemos sentir de inmediato por ejemplo cuando vamos a una ciudad con mala calidad del aire las personas que son más sensibles inmediatamente pueden sentir dolor de cabeza irritación de nariz y ojo incluso hay muchas personas que empiezan a tener hasta sangrado de nariz tos etc hay otras personas que no son tan sensibles y entonces pueden llegar a esa ciudad y empezar a sentirse mal después de dos o tres días pero es muy importante tomar en cuenta lo siguiente cuando los síntomas son a largo plazo suelen ser síntomas que requieran ya atención media la siguiente por favor como podemos ver el espectro de efectos en la salud es amplio pero puede afectar principalmente los sistemas respiratorios y cardiovasculares y han provocado muchas muertes a lo largo de todo el mundo la organización mundial para la salud ha estado estableciendo la numeralia con respecto a las muertes debidas a la contaminación atmosférica e incluso habla de que en 2012 se provocaron alrededor de 7 millones de muertes en México las últimas estimaciones que se realizaron que fueron en 2017 hablan de cerca de 48 mil muertes prematuras que se debieron a causa de la contaminación atmosférica es una cantidad bastante significativa porque muchas de esas muertes desafortunadamente fueron niños menores de 5 años al estudiar los impactos de la salud de las personas como mencionaba hace ratito existen sectores de la sociedad que son más sensibles a los efectos negativos de la contaminación atmosférica o sea es decir todas las personas nos podemos ver afectadas por la sociedad por la contaminación atmosférica todas sin embargo hay unas que son más susceptibles y estas dependen de la edad o del estado de salud los niños y los ancianos mayores las personas mayores de 65 años suelen ser las personas con mayor susceptibilidad a los efectos de la contaminación atmosférica de igual forma todas aquellas personas que tienen algún padecimiento previo como cardiopatías enfermedades respiratorias como el asma por ejemplo también son personas que son más susceptibles a los efectos de la contaminación atmosférica sin embargo vuelvo a insistir en el caso de los efectos de las muertes derivadas debidas a la contaminación atmosférica el sector que más se ha visto afectado es el de los niños la siguiente por favor para mejorar la calidad del aire y proteger la salud es necesario la participación de todos los sectores de la sociedad en las estrategias para reducir las emisiones yo siempre he dicho todos somos parte del problema por lo tanto todos debemos ser parte de la solución quiero hacer notar un detalle hasta el momento yo no había yo me había estado refiriendo a contaminación atmosférica y en este momento hablé del término contaminación del perdón calidad del aire vamos a llamar calidad del aire al nivel de concentración de los diferentes contaminantes en un periodo de tiempo y lugar determinado cuyos valores máximos son aquellos para proteger la salud de las personas y están establecidos como límites máximos permisibles en las normas oficiales de cada uno de los países en este caso en las normas oficiales mexicanas los gobiernos tanto nacional estatales y municipales deben de realizar acciones para mejorar la calidad del aire y estas acciones van desde inventarios de emisiones analizar las fuentes emisoras realizar monitoreos de calidad del aire expedir normas y programas de reducción entre otras y a estas acciones la sociedad nos debemos de sumar es un proceso que es fundamental para que para que la calidad del aire de una zona se mejore pero ojo es muy importante que la sociedad esté bien informada los gobiernos tienen la obligación de comunicar clara y oportunamente el estado de la calidad del aire y los riesgos a la salud que esta se genera y la sociedad tenemos la obligación de mantenernos informados a partir de febrero de este año entró en vigor en México entró en vigor la norma oficial NOM 172 que establece los lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud que se denomina índice aire y salud este índice aquí en esta pantalla lo que les muestro son una serie de fórmulas que no son otra cosa más que una conversión que se hace perdón las los algoritmos de conversión para la obtención de este índice ¿qué es este índice? es es un es un indicador que sirve para informar a la población en general la población que no necesariamente entiende de concentraciones no necesariamente entiende de emisiones pero tiene contaminación y la probabilidad de que ocurra un efecto adverso en su salud si se expone a estas concentraciones la siguiente por favor la presencia de los contaminantes en el aire se mide como una concentración es decir masa de contaminante por unidad de volumen la gente normalmente no 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 tiene por qué saber qué cosa es esto de concentración entonces el índice lo van a componer cinco bandas que se van a van a convertir van a van a hacer la equivalencia de esta concentración a calidad del aire y esta calidad del aire va a ser buena aceptable mala muy mala y extremadamente mala al mismo tiempo estas bandas van a estar asociadas con un riesgo a la salud que puede ser bajo moderado alto muy alto y extremadamente alto y a su vez van a estar asociadas con un color que va a ser verde amarillo naranja rojo y morado por ejemplo vamos a analizar que es lo que pasa cuando nosotros tenemos una calidad del aire aceptable aquí podemos observar que el color que se le asigna es amarillo y las personas al ver amarillo saben que pues no es totalmente riesgo pero estamos dentro de una calidad del aire que ahí se anda coqueteándole a la mala en el caso del riesgo es muy importante perdón en el caso de la calidad del aire aceptable es muy importante que la población esté atenta a qué contaminante es el que colocó la calidad del aire en esa categoría por ejemplo si fuera ozono las personas con problemas de asma deben de evitar exponerse al aire libre porque es más probable que tengan algún problema respiratorio o que su problema de asma se vea agravado esto permite a las personas estar mejor informadas y tomar mejores decisiones para evitar su exposición a los contaminantes del aire y la exposición de ellas de aquellas personas que tienen bajos cuidados por ejemplo pueden ser los niños o los ancianos la siguiente por favor que que no ver que si la calidad del aire es mala independientemente del contaminante existe riesgo de disminución en la capacidad pulmonar y agravamiento de enfermedades respiratorias e incluso puede existir una muerte prematura la siguiente por favor qué podemos hacer bueno en nuestro país en México el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a través del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire conocido como SINAICA recaba transmite y publica información de calidad del aire que se generan las estaciones de monitoreo ubicadas en los estados que disponen de esta infraestructura dentro del portal de SINAICA podemos encontrar una serie de informes que evalúa la tendencia de la calidad del aire en nuestro país la siguiente por favor por ejemplo aquí podemos observar que son estos gráficas de pastel nos muestra cómo en rojo son aquellos estados donde no se pudo medir la calidad del aire adecuadamente está amarillo y nos indica aquellos estados donde se sobrepasaron y este y no perdón el rojo es donde no se cumplió la norma el amarillo donde no se pudo evaluar y el verde es aquellos estados donde se cumple con las normas oficiales mexicanas entonces podemos observar tanto en estas dos gráficas como en la siguiente diapositiva que los contaminantes de material particulado y ozono la siguiente por favor son los contaminantes que más problemas traen para la población y podemos observar que existe una cantidad significativa de ciudades donde se están rebasando los límites máximos permisivos la siguiente por favor esta esta diapositiva tanto esta diapositiva como la siguiente nos muestra como los los valores los efectos de las del material particulado tanto el efecto agudo que serían las las gráficas que están a la a la izquierda y el efecto crónico que son las que están a la derecha este se exceden en casi todas las ciudades de nuestro país la siguiente por favor aquí vemos este en esta podemos observar lo mismo pero para material para pm 2.5 la siguiente por favor es indispensable que nos mantengamos bien informados al respecto las redes de monitoreo de calidad del aire estatal en las entidades donde exista por supuesto cumplen esta función aquí les muestro dos portales dos redes de nuestro país la primera es el del gobierno de la ciudad de México y la segunda es de la zona metropolitana y lo que nosotros podemos observar es lo que yo les comentaba hace rato yo no tengo que ser experto en calidad del aire pero si yo veo muchos verdes y veo que verde está asociado con la calidad del del aire es buena alrededor de la zona donde yo estoy viviendo la siguiente por favor además existen herramientas digitales para dispositivos móviles que también nos mantienen informados en todo momento y lo podemos llevar en nuestro celular por ejemplo la primera que es la de aire es la es la apps correspondiente a la red de monitoreo de la Ciudad de México lo mismo que les mostré hacer la diapositiva anterior pero ahorita para mi dispositivo móvil todas estas herramientas nos mantienen bien informados sobre la calidad del aire en tiempo real y son simples de entender con colores incluso nos van mandando las recomendaciones que nosotros necesitamos conocer la siguiente por favor también podemos encontrar iniciativas como las de la EPA que proporciona información sobre ciudades alrededor del mundo este proyecto proporciona información sobre calidad del aire para más de 100 países cubriendo 30.000 estaciones de alrededor mil ciudades importantes la siguiente por favor para obtener información sobre una ciudad específica simplemente basta con que nosotros nos movamos en el cursor en el mapa seleccionemos la estación que querramos y le damos clic y entonces nos va a mostrar la información como la que se despliega ahí todas las mediciones se basan en lecturas de una hora y el índice de calidad que se reporta es el establecido por la EPA en Estados Unidos la siguiente por favor este es otro recurso también que nos permite conocer la calidad del aire en diferentes partes del mundo también aquí yo voy moviendo el mapa mundi y voy seleccionando y me va a ir dando información sobre calidad del aire en ese lugar la siguiente por favor bueno entrando en la parte final de la plática hablaremos de lo que pasa en nuestro entorno más cercano y lo que quizás nosotros podemos controlar con más fácilmente la siguiente por favor empecemos por identificar el término de calidad del aire en interior este término se va aplicar a ambientes de interiores no industrializados es eso que quiere decir que voy a hablar de la calidad del aire de oficinas edificios públicos como colegios lugares de ocio como podría ser un cine o una tienda departamental restaurantes etcétera y por supuesto nuestras viviendas particulares se se demostrado que la contaminación en estos lugares puede llegar a ser incluso mayor que la que hay afuera y esto preocupa muchísimo porque muchas veces el gobierno nos dice no hay una mala calidad del aire afuera por favor no salgas a hacer ejercicio al aire libre entonces las personas que a veces no pueden dejar de hacer ejercicio hacen ejercicio dentro de casa y esto pudiera ser un poquito más delicado hay un aunado al hecho de que en el interior hay mayor contaminación que en el exterior de forma natural porque lo que hay afuera ingresa a nuestras viviendas a nuestro interior pero además nosotros estamos generando contaminantes con nuestras actividades una actividad que podríamos estar haciendo en casa es cocinar y al cocinar pues estaríamos generando contaminantes que se van a mezclar con el aire exterior y pues van a aumentar las concentraciones de nuestros contaminantes en el interior pero además nosotros como personas cada vez pasamos más tiempo en espacios interiores y eso nos está como sociedad nos está volviendo más vulnerables la siguiente por favor al interior de los edificios realizamos muchísimas actividades que son necesarias pero que generan grandes contaminantes podría ser cocinar y barrer pero además si nosotros combinamos estas actividades las combinamos con una ventilación inadecuada las concentraciones de estos contaminantes se van a incrementar significativamente la siguiente por favor además no la anterior además la utilización de productos de limpieza nuestras mascotas el polvo que traemos en nuestros zapatos etcétera va a potenciar todas estas todas estas actividades todos estos contaminantes me puedes poner la anterior por favor gracias en un estudio que nosotros realizamos sobre cómo afecta la actividad de cocinar en la calidad del aire de una cocina este fue un estudio que se hizo en una en una casa real estuvimos yendo a monitorear cuando la señora cocinaba este estudio lo realizamos considerando varios factores el primero es qué tipo de cocción estaba realizando la señora si preía asaba o hervía qué tanto duraba la señora cocinando si era un guiso corto o un guiso largo y estuvimos variando la ventilación a veces cerrábamos las ventanas y las abríamos y en otro y bueno medimos en dos épocas del año en época de lluvia y en época de sequía lo que ustedes están viendo aquí esta gráfica que ustedes están viendo aquí es el comportamiento de la de PM2.5 en uno de los muchos monitoreos que realizamos y aquí podemos observar que durante 30 minutos que duró el proceso de cocción las concentraciones estuvieron oscilando se estuvieron subiendo y bajando sin embargo cada vez y esto mucho mucho tenía que ver con el con el proceso que la señora hace por ejemplo a veces cuando estaba friendo empanadas estaba moviendo el aceite entonces al estar moviendo el aceite hace este fenómeno de subir y bajar el material particulado sin embargo en todo este proceso las concentraciones siempre estuvieron por arriba del límite máximo permisible incluso llegaron a alcanzar 14 veces el límite máximo permisible ok además tardó entre 15 y 20 minutos después de que terminó de cocinar tardó entre 15 y 20 minutos en que las concentraciones regresaran a las concentraciones iniciales al ser material particulado lo que nosotros estuvimos observando y además derivadas de procesos de combustión el efecto en la salud del cocinero es significativo muchas veces nos preguntamos por qué los cocineros se sienten mareados por qué los cocineros tienen náuseas o por qué a veces después de cocinar no quieren comer y mucho mucho de estas de estas preguntas pueden deberse justamente a las a los altos a las altas concentraciones de material particulado que el cocinero está ingiriendo en el proceso de cocción la siguiente por favor este estudio lo realizamos con la medición de dos fotómetros estos estos son los equipos que nosotros utilizamos son fotómetros de dispersión de luz para medir el material particulado utilizamos justamente equipos con un láser que detectan la dispersión de nuestro haz de luz cuando entra en contacto con el material particular el primer equipo el que tienen a su derecha es un fotómetro de dispersión de luz de 90 grados y mide concentración másica puede medir PM10 PM2.5 o PM4 pero solamente mide un tamaño a la vez mientras que el equipo que tienen a la izquierda es un es un fotómetro de dispersión con diferentes ángulos de dispersión y mide la concentración pero en cantidad de material particulado no cantidad másica o sea este me dice cuántas partículas de tal tamaño encontró en un volumen de aire la siguiente por favor junto con los monitoreos y considerando como constante el PM2.5 a través de tendencias de media podemos observar que los cocineros aun cuando realicen platos rápidos se encuentran expuestos alrededor de 18 minutos con mala calidad del aire por el contrario cuando realizan platillos muy elaborados pueden tardar casi cerca de una hora respirando aire entre malo y extremadamente malo la siguiente por favor en el mismo estudio analizamos el CO2 y observamos que tiene valores superiores a mil partes por millón esto quiere decir que dentro de la cocina debido justamente al proceso de combustión se genera una ventilación insuficiente es de destacar que la cocina donde se realizó el estudio no tenía puerta es una cocina que no podía estar completamente cerrada y daba directo al comedor y a pesar de eso se presentaron valores muy altos de CO2 o sea acumulación del CO2 por lo cual favorece justamente el incremento de nuestros contaminantes la siguiente por favor hace rato comenté que la la utilización de productos de limpieza puede provocar mala calidad del aire lo que ustedes están viendo ahí son los resultados de otro estudio en el cual este nosotros sanitiza hicimos pruebas con un sanitizante con ventilación y sin ventilación ahorita con con este problema del COVID está muy de moda que andemos rociando con sanitizante por todos lados pero es muy importante que identifiquemos las instrucciones del fabricante en la gráfica de arriba podemos observar el comportamiento temporal del formaldehido cuando aplicamos el aerosol con las condiciones de etiquetado mientras que en la gráfica de abajo es el comportamiento temporal del formaldehido cuando aplicamos el aerosol con tiempos superiores a los recomendados en nuestro etiquetado las franjas rojas nos indican el tiempo en el cual estuvimos en riesgo entonces podemos observar que si nosotros aplicamos con siguiendo el etiquetado siguiendo las recomendaciones de nuestro fabricante el riesgo es alrededor de cinco minutos cuando ya no no hacemos hacemos caso omiso a este a estas recomendaciones el riesgo se duplica en cuanto a tiempo llegando a once minutos lo siguiente por favor aquí podemos observar la misma situación pero ahora sin ventilación aquí la parte la gráfica de arriba corresponde a la aplicación del aerosol cuando no seguimos las recomendaciones del etiquetado es preocupante este uso de aerosoles porque a veces lo hacemos para mantener limpio un lugar donde están jugando nuestros hijos entonces creemos que entre más aerosol apliquemos o más limpio va a estar y lo único que estamos provocando es concentrar el formaldehido y mantener un tiempo de riesgo mucho mayor para nuestros hijos la siguiente por favor definitivamente es importante estar conscientes del problema que implica la calidad del aire para que podamos tomar decisiones que disminuyan nuestro riesgo de enfermedades la siguiente por favor una de las características que ha movido nuestro trabajo es mantener informado a la población de estos temas por eso creamos este portal que se llama hablando al aire es un portal donde nosotros tratamos de de colocar información que consideramos pertinente y adecuada para que la gente sepa sobre el problema de la calidad del aire la siguiente por favor ERCAS también es otro de los de los herramientas que estamos utilizando ahorita para concientizar a las personas está en proceso de de lanzarse ya al al este al sí al espacio cibernauta es el resultado de la tesis de un del ingeniero Jimmy Navarro Cahuila la siguiente por favor en la siguiente es una probadita de lo que de lo que es ERCAS este va a va a a simular la va a simular lo que está pasando en una cocina una sala o un baño todos estos simulaciones se hicieron con varias investigaciones que hemos realizado y donde tenemos datos de monitoreo estas simulaciones se van a dar a través de 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 lo que nosotros vamos seleccionando acá por ejemplo aquí estamos hablando de cocina entonces como simulamos el bióxido de carbono y el material particulado lo se hizo a través de burbujitas que simulan el material particulado y nubes que simulan el el CO2 ok también podemos ver la la tendencia a través de las gráficas nos da recomendaciones y nos nos va a indicar también los riesgos al fin al final de la simulación nos va a decir cuánto tiempo estuvimos expuesto a un riesgo esta misma aplicación tiene información para que para que las personas vayan conociendo más sobre la calidad del aire y por último este por último este tiene una un área de juego es este algo así como este quisiera ser millonario donde te preguntan y te va indicando si este vas avanzando y vas ganando dinero este virtual ok esperamos pronto tenerla tener este la aplicación este ya libre para que se pueda se pueda bajar qué qué podemos hacer pues habría que cambiar muchos hábitos en nuestra casa por ejemplo en lugar de barrer y barrer así con mucha enjundia como solemos hacerlo se puede hacer un mob se puede utilizar un mob que vaya recogiendo el polvo o simplemente utilizar aspiradora se puede usar la campana de la cocina de la estufa cuando estemos cocinando es muy importante el manejo de los utensilios hay por ejemplo sartenes que sueltan material particulado en fin hay muchas cosas que podríamos hacer sanitizar un área cuando esté bien ventilada y pero por supuesto una de las cosas que podríamos hacer y que es muy importante que ya lo vayamos considerando es utilizar en nuestras casas purificadores de aire hay purificadores de aire como es el que tienen ustedes a su izquierda es uno de los más sofisticados es un purificador que contiene un purificador EPA y además es un filtro de carbón activado que nos retiene material particulado pero también nos purifica de algunos gases como formaldehídos y compuestos orgánicos volátiles hay otros que son más sencillos y que por supuesto también son más baratos la siguiente por favor y por último también podemos ayudarnos de plantas purificadoras de aire hay un estudio que yo les recomiendo muy extenso que realizó la EPA y que en este estudio nos indica qué tipo de plantas son las que debemos de tener en el interior de nuestra casa dependiendo del contaminante que queremos purificar la siguiente por favor pues muchísimas gracias yo nada más quería cerrar con la siguiente frase ojos que no ven corazón que sí siente y pulmones que resiente esa es mi forma de hablar de la contaminación del aire muchísimas gracias por escucharme gracias maestra elizabeth bastante interesante la presentación damos el uso de la voz a la doctora erica miranda secretaria de la de la mica hola que tal si me escuchan me escuchan si perfecto si lo que pasa es que no tenía activado el micrófono pero bueno como bien lo comentó el maestro aurelio maestra elizabeth le damos las gracias por apoyar en esta en este ciclo de conferencias a mica 2020 realmente muy interesante y con mucha contribución todo lo que usted nos acaba de comentar sobre todo ahora en esta época en lo que atañe la contaminación del aire tengo muchas preguntas por aquí que hablan mucho acerca de la contingencia ambiental y cómo se involucra el tema de calidad del aire para este tema entonces yo voy a leer algunas preguntas que nos han externado a través del chat tenemos aproximadamente entre 5 y 10 minutitos para poder contestarlas entonces si me permite voy a leerlas cada una de ellas y posteriormente usted nos apoyará con dar contestación a las mismas entonces dentro de las preguntas que nos hacen a través del chat todos los participantes de esta conferencia nos indica la primera es ¿existirá algún efecto nocivo por el uso excesivo de cubrebocas por la situación ¿qué situación? pues la contingencia ¿qué opina al respecto? bueno es una pregunta bastante interesante que yo me atrevería a decir que no no hay no hay riesgo como tal este lo que sí puede haber es personas que sean un poquito más sensibles al tener un cubrebocas se favorece un poco la acumulación de CO2 alrededor de nuestra de nuestra respiración pero el CO2 genera un problema que le llamamos nosotros de confort más que de más que de alguna enfermedad nos puede generar algún malestar como mareos un poquito de dolor de cabeza y demás pero no 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 una afectación este a largo plazo de nuestra salud si nosotros analizamos el beneficio que tiene el uso del cubrebocas con esta situación que pudiera ser de incomodidad o de acumulación un poquito de acumulación de de este de CO2 alrededor de nuestra respiración este el beneficio por supuesto es muchísimo mayor que este el efecto ok muchas gracias por acá tenemos otra pregunta que están derivadas del mismo tema que nos indica si la población está utilizando cubrebocas en la vía pública podría considerarse benéfico en la protección de material particulado en la vía sobre todo esta pregunta va encaminada a porque en esta etapa de contingencia la mayoría de nosotros pues de acuerdo a las instrucciones de la Secretaría de Salud debemos de utilizar el cubrebocas para poder salir de casa entonces cómo va a cómo nosotros vamos a interactuar posteriormente a ya no utilizar estos cubrebocas una vez que lleguemos a la normalidad hay ciudades por ejemplo en China que las personas como están expuestas a cantidades muy elevadas de contaminantes de forma natural y cotidiana utilizan cubrebocas entonces sí podría ser un elemento que valdría la pena de considerar el uso de cubrebocas de forma cotidiana sin embargo hay de cubrebocas a cubrebocas el material particulado que más nos afecta es el 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 PM2.5 este por como como mencioné hace rato porque tiene mayor capacidad de penetración y es el que se genera en muchos de los procesos de combustión entonces este deberíamos de utilizar para ese tipo de cubrebocas deberíamos de estar utilizando los cubrebocas N95 ok no el no el tradicional el azulito el azul bien por aquí tenemos este otras preguntas quiero hacerle extensa realmente también las felicitaciones por parte de exalumnos este que han tenido la oportunidad de formarse académicamente con usted y también de la junta de honor por parte de la mica por la excelente conferencia que usted acaba de impartir entonces le hago extensa esas felicitaciones a través de mi micrófono y bueno quiero quiero leerle por aquí otras preguntas que tenemos la siguiente es en su opinión quien cree que contamine más el aire talleres empresas hogares o automóviles automóviles de hecho los los inventarios de emisiones justamente han establecido que la fuente principal de contaminación en nuestras ciudades son los automóviles y esa es una actividad esa es una acción que nosotros podríamos hacer a favor del ambiente tratar de evitar el uso innecesario del vehículo ok ya existen algunas ciudades que ya su transporte son medios de bicicletas ¿no? entonces sobre todo en la parte de Europa y se ha tratado de implementar también el uso colectivo de autos personales ¿no? entonces no viajar en un automóvil si solo viaja una persona pues bueno esperemos que pronto lleguemos a a implementar ese tipo de acciones por aquí tengo otra pregunta que dice buenas tardes maestra gracias por la conferencia muy interesante y se tengo una pregunta desde el punto de vista molecular el dióxido de carbono generado por las actividades humanas es igual al dióxido de carbono generado naturalmente por ejemplo el de los volcanes ¿cuáles son las diferencias de estos dos tipos de dióxido de carbono? es una pregunta muy interesante que sería un poquito más extensa de platicar miren esencialmente cuando nosotros estamos hablando de 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 lo que generamos a nivel de respiración cuando nosotros estudiamos esencialmente lo estudiamos pensando en cuestiones de este de de confort el las el el CO2 que se genera por las por las actividades por ejemplo este de combustión o las este las este los volcán las las exhalaciones de los volcanes y demás esencialmente son son este es el ¿cómo se llama? el gas que se que se acumula dentro de los gases de efecto invernadero el el análisis de o tratar de colocarlos en la misma bandeja no es este no es no es adecuado la respiración cuando nosotros analizamos respiración es es CO2 pero nos ayuda para identificar cuestiones de confort cuando nosotros analizamos un proceso de combustión o un proceso a través de alguna de alguna fuente natural ya es estamos hablando de cantidades más significativas y las y las metemos dentro de la canasta de los gases de efecto invernadero ok muy bien y por aquí tenemos dos preguntas más para poder finalizar la sesión por aquí nos preguntan ¿qué recomendación o información se debe considerar al momento de comprar un producto sanitizante en aerosol o líquido? ya que en estos momentos muchos productos se están vendiendo en línea y realmente no contamos nosotros con los lineamientos o con los conocimientos necesarios para poder determinar cuál de esos productos es mejor sobre todo para nuestra salud y el entorno en el cual estamos que en este caso pues son nuestros hogares bueno lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que si estamos buscando un sanitizante cualquiera de estos productos va a tener como elemento principal el formaldehido por dos razones primero porque el formaldehido es un compuesto que sirve como conservador y segundo que sirve como biocida entonces es recomendable mejor utilizar productos naturales como podría ser el vinagre si nosotros quisiéramos hacer esa sanitización por otro lado si sentimos que el vinagre no es suficiente y queremos un sanitizante que vuelvo a repetir los que están en el mercado son buenos pero de entrada debemos de tener bien claro que van a traer formaldehido entonces lo que tenemos que hacer es tratar de aplicarlo con mucho cuidado o sea siguiendo las recomendaciones de nuestro fabricante y sobre todo en áreas bien ventiladas ok principalmente esa y por acá tengo una pregunta que nos indica cuáles son las acciones que podríamos nosotros realizar ante la quema de pastizales puesto que el humo llega y permanece mucho dentro de las casas que se encuentran a los alrededores de la zona donde se realiza la quema entonces cuáles son esas acciones que nosotros como ciudadanos como vecinos que nos encontramos muy cerca a zonas aledañas de quema de pastizal entonces qué propone usted o cuáles son las indicaciones para nosotros y que nuestra casa no se no se aromatice pues lo primero es que tendríamos que cerrar bien la casa y este como recomendación poner este paños húmedos en lo que son los este las por ejemplo la parte de abajo de la de la de la puerta para que no se no se meta el humo por por ese resquicio que hay entre la entre la puerta y el y el piso que este poner un una una toalla húmeda que que sea capaz de absorber este 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 humo que está entrando del exterior lo mismo en las en las ventanas cerrar bien la ventana pero si hay por ahí algún resquicio de entrada pues tratar de poner paños húmedos que sean que que capten ¿no? Muy bien ok sí este y sobre todo que una de las principales acciones que debemos de tener como ciudadanos es este no no llevar a cabo la quema ¿no? hay muchos vecinos que muchas veces se les hace más fácil llevar a cabo la quema de hoja principalmente y su basura y pues bueno creo que este por allí debe empezar nuestra cultura ambiental doctora tenemos muchas preguntas más este que son igual de interesantes como las que acabo de externar externar sin embargo pues también el tiempo este el tiempo que tenemos es limitado yo les invito a aquellas este personas que quieran contactar a la a la maestra este magaña con mucho gusto nosotros este podemos poner en contacto con ella sin embargo también le comento maestra que hay algunos estudiantes que nos están preguntando de qué manera pueden contactarla si este ellos desearían realizar alguna investigación con usted entonces ya posteriormente a través del correo de amica nosotros podemos compartir la información sobre todo si existe algún proyecto de investigación en los cuales ellos se puedan insertar con usted y la otra que me hacen que se me hace muy relevante sobre todo por la conferencia que acaban de impartir es dónde pueden encontrar las contribuciones que usted ha realizado referente a calidad del aire en el portal de hablando al aire de hecho pueden pueden colocar ahí en el google hablando al aire y les va a aparecer el portal que está como riad.hat.mx hablando al aire y en la parte de presentación quiénes somos ahí tenemos algunas contribuciones que hemos hecho perfecto muy bien pues bueno maestra agradecemos mucho la participación en este ciclo de conferencias y bueno a nombre de la de la Asociación Mexicana de Ingeniería Ciencia y Gestión Ambiental AMICA se le hace la entrega de una constancia que se la vamos a hacer llegar de forma digital pero queremos aquí presentarla y si me permiten voy a leerla la Asociación Mexicana de Ingeniería Ciencia y Gestión Ambiental que es un capítulo mexicano de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental por este conducto hacen la entrega de la presente constancia a la maestra Elizabeth Magaña Villegas por haber impartido la conferencia Contaminación Atmosférica Extra e Intramuros y Conciencia Ciudadana quien la firma es el presidente de AMICA el doctor José Ramón Lainez Canepa y el presidente de AIRIS que es la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental el maestro en Ingeniería Nery Martín Méndez y bueno se hace entrega de este el 14 de agosto del 2020 agradecemos mucho su participación y bueno si me permite en este momento quiere darles un aviso a todos principalmente agradecemos su participación en este ciclo de conferencias y bueno ya aquí por el chat se les ha hecho extensa la información de que para poder obtener una constancia con valor curricular pues les invitamos a que participen en las demás conferencias que se tienen programadas para esta segunda parte del año segundo semestre del año ustedes van a poder verificar de hecho aquí lo tenemos ya en pantalla ustedes van a poder visualizar el ciclo de conferencias técnicas que se tienen programadas en la página de AMICA les invitamos que visiten la página de AMICA allí se están ofertando las diferentes actividades que estamos realizando y bueno la siguiente conferencia se tiene programada para el 10 de septiembre a las 4 de la tarde y esa está a cargo de la dirección técnica agua potable y saneamiento rural y la conferencia está titulada sistemas de tratamiento para aguas residuales municipales en zonas rurales entonces va a ser el mismo mecanismo se les va a invitar a que se registren a través de un formulario y a través de allí pues se les envía toda la información no me queda más que hacemos una atenta invitación para que se sigan pues nos sigan tanto en redes sociales como en la página web doctor Lainez no sé si quiere tomar la palabra unos últimos minutos para cerrar esta sesión se está en un momento conectando ya se le fue la luz maestra Magaña ya ya se me fue por eso estoy aquí con el celular alumbrando muy bien si este ok es que no podía reactivar mi micrófono no podía reactivar mi micrófono no se preocupe doctor lo escuchamos estamos muy agradecidos con la maestra Elizabeth Magaña y estamos muy contentos de haber tenido una gran participación de tanto miembros como invitados creemos que Amica verdad el capítulo mexicano de AIDIS está confirmando ser una asociación importante en México en tema de ingeniería gestión ambiental por eso queremos invitarles a que nos visiten en nuestra página que estén en contacto con nosotros y sobre todo que se vuelvan socio Amica nos vemos en próximo mes y disfrutemos verdad todo este ciclo de conferencias técnicas y científicas y creemos que nuestro próximo congreso en el 2021 va a ser un congreso muy importante y queremos que toda la familia Amica ahí esté presente también por ahí en el chat escribí de que tenemos vamos a tener un boletín vamos a tener cursos de capacitación vamos a tener diplomados va a haber una serie de actividades importantes que quisiera que todo verdad todo toda persona que esté relacionada con el cuidado del medio ambiente participen de ellos y de las bondades que Amica ofrece muchas gracias nuevamente y nos vemos a la próxima muchísimas gracias por la invitación nuevamente de verdad fue un placer estar con ustedes gracias buena tarde a todos excelente fin de semana maestro Aurelio y maestra doctora Erika más para cerrar mientras vamos claro gracias 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 Gracias.